¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También los negritos nos hacían pedidos de la verde las almohadas bien cargueras Muy calmado tío Miguel en la aguililla así era conocido En los derbis entre los barrios de Contón se miraba muy seguido Si le iban mochón, pan decía en corto, toma nota Toño, paga el mano mientras se fumaba un primo Perfil bajo pero también se alegraba y se prendía la fiesta En privado entre gente de confianza, cazadores y cerveza Pedía botaná, compañía de damas fuertes escuchaban Los Coyonquistán vienen las de la sierra Un antiguo proveedor que superó le plantaba un atentado De un marquís descendía un pistolero abriendo fuego pa' matarlo Pero en la aguililla me correspondía Tenía puntería con heridas se pelaron los bastardos Repetidos los intentos pa' tumbarlo pero todos fracasaron Le mandaron bajadores a su hermano y por muerto lo dejaron Atamos los cabos, dimos con el clavo Se pagó un encargo y de pronto esas broncas se aplacaron Trasladando el efectivo en varios viajes para el puerto de Vallarta Invirtiendo en terreno y ganado casi todas las ganancias Sollatán, su tierra, pueblo de la sierra Tiene sus parcelas, en la siembra se entretiene y se gana Una orden de cateo le cayeron y la casa le esculcaron Un broncón de varios kilos, varios rifles y unas granadas de mano Fueron noches largas, supermax la jaula Seis años de paga al soltarlo de por vida deportado No se olvidan esos tiempos por la Florence, la Garfield y la Cecilia Fue su gusto un Mustang del 69 y ayudar a su familia Todo este momento tuvimos los nuestros Y se anduvo recio, así ha sido la vida de la aguililla